Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alex, él es Cristian, bienvenidos a Vecino Político. Amigos, pues el estado de Michoacán ya tiene gobernador electo, bueno, ya lo tenía, sin embargo, ahora sí es una reafirmación después de lo que pues este personaje Silvano Aureoles había intentado. Bueno, pues recuerdan esa hermosa foto del señor sentado con su carpetita en la puerta del Palacio Nacional, ¿no? Ahora sí, el Tribunal Electoral de Michoacán reafirmó que es un triunfo legítimo, esta ya es una victoria electoral de las y los michoacanos. Primero de octubre inicia la transformación, comenta Bedoya. Así es Alex, pues ya, por fin ya tiene el estado de Michoacán un gobernador pues de Morena, ahora sí ya es oficial. Y pues bueno, el tribunal, como podemos ver aquí en el Político MX, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, validó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador electo del Estado, confirmó la constancia de mayoría a favor del morenista obtenido el pasado 6 de junio. Los magistrados del Tribunal Electoral Local desestimaron la hipótesis que planteó la alianza del PRD, PRI y PAN, que encabezó su apoderado Carlos Herrera Tello. Ahí señalaban una presunta intervención de grupos del crimen organizado en la pasada elección. Salvador Alejandro Pérez Contreras, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, propuso declarar infundadas las acusaciones y agravios presentados por el equipo legal de Herrera Tello, mismas que concuerdan con las acusaciones del gobernante saliente Silvano Aureoles. Es emanado del PRD. ¿Qué es lo chistoso de esto? Que bueno, pues Silvano Aureoles recordemos que fue con su carpetita a Palacio Nacional, con el presidente López Obrador, con las pruebas contundentes de que estas elecciones de Morena había ganado por intervención del narcotráfico. Sin embargo, pues al parecer, por lo que estamos viendo, pues no tenían pruebas. Básicamente eso es, porque si las tuvieran, nada más fue pura faramalla. Silvano Aureoles no quiere hacerse cargo de toda la situación que se presenta en Michoacán y pues no quiere enfrentar la justicia, ¿no? Entonces, pues aquí Ramírez Bedoya, en su Twitter, menciona lo siguiente. Antes de irse, Silvano pretende vender bienes que son parte del patrimonio público del pueblo michoacano, pero no lo vamos a permitir. Y lo aclaro. Mi gobierno perseguirá la corrupción a quien venda, pero también a quien compre esos inmuebles. Podemos verlo en el siguiente video. Falta un poquito más de 45 días para que el gobierno de Silvano Aureoles concluya y están poniendo a venta patrimonio estatal. De entrada eso ya tiene tufo de corrupción. Ustedes que son medios de comunicación, pregúntenle a los michoacanes qué opinan. ¿Para qué van a usar el dinero de esos bienes inmuebles? ¿Viajes a Europa? ¿Gasto corriente? ¿Van a vender terrenos para pagarle el salario a los diputados locales? Es decir, no tiene sentido vender bienes patrimoniales para gasto corriente. Es más, eso es ilegal. Pues ahí tenemos lo que dijo el gobernador electo ya oficial, Alfredo Ramírez Bedoya. Quieren hacer su agosto 7, ya ahorita que están saliendo, Silvano Aureoles ya no busca ni por dónde agarrarse. Pero ni modos, va a tener que enfrentar la justicia y va a tener que aguantar todo lo que venga de investigaciones de parte de este gobernador electo. Así es, pues no queda más que desearle toda la suerte a Alfredo Ramírez Bedoya en su mandato. Esperemos que haga bien las cosas, que no se rebaje como a la anterior y pues eso, que deje bien al estado de Michoacán. Entre otras noticias, pues también tenemos la situación ocurrida con este personaje igual bastante conocido, Cabeza de Vaca. Tenemos aquí un tuit de Sin Línea en donde comentan una buena y una mala. Rechaza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspender desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. Sigue protegido por el Congreso local. Este tipo parece que pues no más no se puede contra él o cómo, qué está pasando con Cabeza de Vaca. Pues tiene mucha suerte yo creo, porque la verdad es que hace unos meses, pues ya saben que se suscitó, lo investiga la fiscalía por casos de corrupción, de lavado de dinero, de trato con el narcotráfico. Y pues bueno, por eso es acusado, la Cámara de Diputados local de Tamaulipas lo protege con el fuero y la Cámara de Diputados pues lo desafuera. Entonces al haber esa controversia, pues lo mandan el caso con la Suprema Corte de Justicia, que pues suspende el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca y por lo tanto pues hasta ahorita no lo pueden tocar. Queda así por el momento y pues está corriendo suerte, pero pues ya van a encontrar alguna forma, van a impugnarlos de la fiscalía y para que puedan ver de qué manera él tenga que pagar por todo lo que ha pasado en Tamaulipas. Sobre todo por la clase de delitos por la cual se le está acusando a este individuo, pues no debería de quedarse en el aire. Aquí esta nota del Gato Político dice que igual lo mismo la Suprema Corte de Justicia negó suspender el desafuero promovido por la Cámara de Diputados en contra del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces continuamos en las mismas con él, pues ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó suspender el desafuero promovido por la Cámara de Diputados, como comentaste hace un momento, en contra de este gobernador panista, quien pese a ello, pues aún no puede ser detenido. Es lamentable, ¿no? Esa es una de las noticias que pues sigue siendo desagradable porque pues esperamos que esto ya se pueda resolver y lo detengan ya, como debe de ser, y enfrente a la justicia. Sí, la verdad es que ya esta situación es inaudita, que tengan todas las pruebas la Fiscalía y que pues es increíble que los panistas que se encuentran en el Congreso del Estado de Tamaulipas, o sea, aún así yo entiendo que es tu partido, que lo quieren defender y todo, pero pues no, ¿cómo defiendes lo indefendible, no? Exactamente. ¿Cómo? O sea, teniendo todas las pruebas, pues ya no puedes seguir en ese cargo, lo tienen que desaforar y yo creo que eso sería un triunfo para los mexicanos que se logre que la Suprema Corte de Justicia, pues ya dé el desafuero para este gobernador, que ya en poco tiempo creo que ya igual va a salir, pero ya el próximo año. Entonces, ojalá que un juez de la Suprema Corte de Justicia tome en serio este papel, este caso y pues logren ya definitivamente quitarle el fuero a este gobernador para que ya no vuelva a presentar esta situación y que sea un ejemplo para los demás gobernadores de cualquier partido para que no estén cometiendo este tipo de, pues de delincuentes, de casos de corrupción, de lavado de dinero, todo, todo, todo lo que está luchando el presidente López Obrador para erradicar en este país. Efectivamente. Pues amigos, hasta el momento esa es toda la información que tenemos, de verdad esperemos que les haya gustado la nota, si es así no olviden apoyarnos con un like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos y pues no queda más que agradecerles. Nos vemos en un próximo video.